¿Cómo se ha implementado en la página web todos los decretos, como también lo habían solicitado diferentes bloques en el Consejo Deliberante? ¿Esto a partir de eso ya se puede ver? Sí, nunca se había dado en la historia del distrito, en ningún gobierno, en ningún año, que se suban los decretos que firma el Intendente, conjuntamente con cada uno de los secretarios, de acuerdo al área, a la página web del municipio, que lo suba online, para que cualquier persona desde su casa pueda observar, ver, criticar, observar, proponer y ver lo que hace el Intendente y el equipo de gobierno. Bueno, tanto como el llamado de licitaciones, los movimientos de personal, el otorgamiento de subsidios a diferentes entidades, la resignación de las partidas y demás, eso es algo que ahora cualquier persona puede acceder a la página web del municipio, www.rosalesmunicipio.gov.ar. En la pestaña de gobiernos van a estar las ordenanzas, están, mejor dicho, las ordenanzas y los decretos en los cuales se pueden descargar, en un formato que se pueden descargar y ver, observar y leer todos los decretos completos, ya firmados y con número de registro de los decretos municipales. Y cabe mencionar que esta es la herramienta fundamental por la cual se gobierna el acto administrativo por excelencia, son los decretos y, bueno, hoy en día están abiertos para que cualquier ciudadano lo pueda ver cumpliendo con las leyes. Y también, en este sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una ley que protege los datos personales, que es la ley de AVEAS Data, hay cierta información sensible que no ha sido subida, pero bueno, son los menos, aquella ley es para resguardar los datos personales en ciertas circunstancias y, bueno, es por eso que faltan muy poquitos decretos, pero bueno, debido a esas causas. Así que, bueno, hoy nos encontramos con otra herramienta más de gobierno abierto en pos de la transparencia para que cualquier persona pueda ver por cuánto contrata la municipalidad, qué es lo que contrata, qué área contrata, ver cuál, a dónde trabaja cada empleado municipal, ver también a qué entidades de bien público se le otorgó subsidio y de cuánto, cómo apoya el municipio, diferentes actos que atañen a toda la ciudadanía, cuáles son las declaraciones, por cuánto se contrata en el hospital, los medicamentos y demás, las exenciones impositivas que se realizan también, está todo colgado y eso puede ser accedido y pueden acceder y puede ser visto por todos. Este contacto que tienen a través de la página web con el ciudadano común, ¿es arduo? ¿La gente se contacta a través de esa página? Bueno, a su vez nosotros tenemos los mails abiertos para que cada persona que tiene un reclamo de ciertas áreas, en todo lo que es cultura, deportes, turismo, acceden, por eso están las diferentes pestañas de gobierno, salud, los diferentes secretarios, están los miembros de las áreas y qué temáticas abarca, iremos con temas de salud al secretario de salud, con temas impositivos al secretario de Hacienda, con temas de servicios y obras en las calles, iremos al secretario de obras y servicios. Entonces, cada secretario, las personas le pueden hacer una consulta de acuerdo al tema y también hay un botón en donde se puede realizar consultas y realizar consultas, denuncias anónimas al secretario de seguridad, perdón, al director de seguridad. Así que, bueno, también hay un contacto directo con el intendente, nosotros recibimos algunas solicitudes, pedidos de información más que nada y algunas consultas y algunas observaciones sobre diferentes cuestiones que rápidamente tratamos de solucionarlas y si no, de dar las explicaciones de por qué tal cuestión o cosa se hace así o de tal forma. Así que, bueno, nos encontramos también trabajando en ello y teniendo cada vez más herramientas para poder estar más comunicados y que la ciudadanía participe activamente en las acciones de gobierno. Eso es lo que queremos lograr, que la gente se complemente con el gobierno y tenga un cierto compromiso en la gestión y en los actos que se realizan. Bueno, esto de estar más cerca del ciudadano también se va a ver visibilizado este sábado, ¿no? En el municipio de Valos Barrios. Este sábado vamos a estar en la Escuela 11 con los vecinos de los barrios Los Rosales, AT5 y 6, ya es uno de los últimos del año, así que le decimos a los vecinos que lo aprovechen, que vayan, que sean presentes para, bueno, para realizar críticas, consultas, inquietudes, comentarios o charlas con algún funcionario en el cual tengan alguna duda y quieran solucionar algún problema. Bueno, el último se hizo en la zona de Los Albatros. El último se hizo en Los Albatros. Lo que solicitaron más que nada es la cartelería. También estuvimos en el barrio Centenarios y también la cuestión de las calles, los nomencladores, es algo que surgió. Luego de ello realizamos una licitación pública, vamos a cambiar y vamos a renovar todos los nomencladores del centro de la ciudad para que, bueno, estén más lindos, más vistosos, ubicados donde corresponde. Estos nomencladores del centro los vamos a ir pasando a los barrios, que son quizás los que están más dañados y los más viejos, en algunos barrios encontramos nomencladores que hace 30 años que fueron hechos y nunca se repusieron y en algunos lugares que nunca se colocaron. Entonces estamos haciendo, se hizo ya un relevo, lo tenemos, un relevamiento de todas las manzanas, de todas las esquinas y de ahí están trabajando tanto la persona que ganó la licitación para realizar estos nomencladores como también las cooperativas de trabajo para poner la cartelería necesaria en todas las esquinas de la ciudad. También están trabajando en los bancos de la playa, la gente de las cooperativas. Sí, exactamente, en los bancos de la playa, en las casetas de los guardavidas, los diferentes talleres de la cooperativa están armando y complementando hoy toda la arquitectura que tenemos en el distrito, los cestos de basura para los parques, para los paseos, para las calles, los faltantes esenciales que tenemos que muchas veces porque los fondos del municipio resultan insuficientes, nosotros al tener estos fondos que vienen dados desde Nación para los cooperativistas y para que ellos trabajen, muestren su trabajo, adquieran experiencia y de ahí salgan a vender al mercado laboral, viene muy bien tanto al municipio, a todos, porque en todos los lugares del distrito va a haber algo realizado por las cooperativas. Fijate algo tan importante como los nomencladores, como las vallas que están también realizando en nuestro distrito, no tenía vallas para ningún acto, ni para los corzos que tanto hacían falta. Bueno, se están realizando muchos elementos para un mejor funcionamiento y para estar equipados todo el distrito y bueno, también estos elementos puedan ser brindados a agrupaciones, asociaciones que a veces lo solicitan y no contamos con los elementos y bueno, tenemos que salir a buscarlos, alguien que haga una gauchada, pero muchas veces la burocracia es bastante lenta, entonces nos encontramos con algunas trabas, pero hoy en día estamos construyendo esto, tarda tiempo, pero bueno, lo vamos a tener. Bueno, por último, repetimos, el municipio de los barrios. El municipio de los barrios, acá tenemos el nuevo formatito del flyer, el 19 de noviembre, este sábado a las 10 horas en la Escuela 11, en José Ingeniero 785. Gracias a vos, Lucía.